Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que estás en candela. Y ahora baila con este ritmo, muévelo suave, a mi manera. Y ahora... Que estoy en falla, me timba, nunca me falla. Que estoy en falla, mi timba, te tiene a la raya. Ok mi gente, mira, traigo la timba de 2008, pa' que la gente que lo está bailando, se lo aprenda y lo sigue aguarachando. Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo, y moviendo la cintura, y meneándose hasta abajo. Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo, y moviendo la cintura, y meneándose hasta abajo. Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo, y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo. Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo, y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo. Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que estás en candela. Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que estás en candela. Y ahora baila con este ritmo, pa' que te muevas, que estás en candela. Y ahora baila con este ritmo, muévelo suave, que estás en candela.